Buenas tardes para todos. Les saludamos desde la plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar. Sean ustedes bienvenidos al acto de entrega de dos máquinas de bomberos tipo cisterna a entidades hermanas por parte del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Vale la pena destacar que estos vehículos están dotados de un tanque con capacidad de 800 galones de agua, mangueras, escalera de extensión y otras herramientas que complementarán el conocimiento y la experticia que caracteriza a los cuerpos de bomberos y que ayudarán a garantizar un efectivo servicio público esencial. Le damos entonces la palabra al capitán Charles Benavides Castillo, director nacional de bomberos de Colombia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente, señor viceministro, señor comandante, al señor alcalde, al gobernador encargado, a la bancada parlamentaria, al señor contralor, al director de planeación, a la ministra de transporte, a todos los que hoy nos acompañan. Por supuesto, a los bomberos de Valledupar y la delegación de los bomberos de Curumaní. Presidente, contarle que hoy se va a hacer entrega de dos vehículos más de esa como resultado de la campaña de Colombia está contigo para los bomberos del país. Decirle que en el departamento entregamos 17 kits a 14 cuerpos de bomberos que tiene el departamento. Sin duda hay que crear más cuerpos de bomberos porque hay municipios que carecen de este equipo bomberil. Decirle que nos reunimos también con el alcalde de Pueblo Bello y en los próximos días estaremos ayudando a crear y a fortalecer el cuerpo de bomberos de ese municipio presidente. Hemos entregado también kits para incendios forestales en algunos municipios donde este es un flagelo y que ha ayudado sin duda a controlar. Igual en épocas de pandemia, presidente, trajimos tres vehículos para que ayudaran con el abastecimiento de agua para el municipio de Valledupar, el municipio de Curumaní y para que apoye otros municipios en el departamento. Decirle que este acto va a fortalecer con esta entrega a los cuerpos de bomberos del departamento. Y también decirle, presidente, como usted ya lo conoce, que lo hacemos como un acto de homenaje póstumo a nuestro compañero Eudes Bernal, que lamentablemente es una de las víctimas del COVID, pero que nunca dejó de trabajar por los bomberos, porque los bomberos de Colombia, a pesar de la pandemia, nunca entramos en cuarentena. 24-7 sirviéndole al país en los momentos más difíciles, presidente, y por supuesto tenemos algunas bajas, pero esas bajas como la del compañero lo que hace es motivar a los bomberos para seguir trabajando en medio de todas las dificultades del mundo, pero es en estas circunstancias donde los bomberos sacan lo mejor de sí, presidente. Decirle que seguimos trabajando, seguimos construyendo país bajo sus órdenes y los lineamientos del vicepalacios. Muchísimas gracias, Charles. Es un verdadero honor para mí estar en Valledupar y estar en esta plaza histórica, emblemática, la plaza Alfonso López. Le rendimos además tributo especial al expresidente Alfonso López Miquelsen, quien fuera también gobernador de este departamento y canciller de la República, y sobre todo un hombre de gran sensibilidad por lo cultural, por lo social. Yo quiero, en primer lugar, rendirle aquí un homenaje a Ogedes. Hoy lo extrañamos, un bombero ejemplar, su esposa está aquí a mi lado, y le decía a ella cuánto le agradecemos a Ogedes, alcalde y gobernador, y cuánto le agradecemos a todos los bomberos de Colombia. Los bomberos, todos sabemos que siempre están ahí para ayudar, pero lo cierto es que ningún bombero descansó en medio de esta pandemia. Todo lo contrario, no solamente estaban cumpliendo con sus actividades bomberiles, Charles, sino que estaban también atendiendo muchos otros requerimientos de la sociedad. Ogedes no está con nosotros hoy, pero sabemos que está desde el cielo acompañando a su familia, y hoy, cuando estamos entregando esta nueva infraestructura, un nuevo camión cisterna para la ciudad de Valledupar, y estamos entregando también otra infraestructura también importante para Curumaní, nosotros sabemos que con eso estamos salvando vidas. Yo quiero agradecerle al viceministro del Interior, Daniel Palacios, por su apego y su solidaridad con el Cuerpo de Bomberos, y por traer esta infraestructura, y agradecerle a usted, Charles, nuestro Director Nacional de Bomberos. Estuvimos hace pocos días en la ciudad de Cali, visitando la Academia Nacional de Bomberos de Colombia. No la ha visitado un presidente desde 1958. Yo lo visito porque sé a conciencia lo que significa el servicio de los bomberos en nuestro país. Y a todos ustedes, hombres y mujeres, que dan sus vidas para proteger a otros, como lo hizo Eugedes, que sufrió por el COVID, y el COVID lo sacó de este mundo terrenal. Pero sabemos que estuvo siempre cumpliendo el deber para salvar vidas y para entregarse por los demás. Que viva nuestro Cuerpo de Bomberos de Colombia, que viva nuestro Cuerpo de Bomberos de Valledupar, que viva nuestro Cuerpo de Bomberos de Curumaní, y le pido, Charles, entonces, que proceda a usted a entregar las llaves de esta nueva infraestructura. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.